Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la nueva campaña de Alimentos de España. El mensaje de esta campaña es, una vez más, el país más rico del mundo, porque es un mensaje que ha calado en la sociedad y que nos hace sentirnos orgullosos. Hoy y esta campaña ponen el foco en los más jóvenes, porque son ellos los que van a garantizar el futuro de este sector. Efectivamente, mi nombre es Anthony Blake y sé lo que estáis pensando. Es satisfacción, porque al final te das cuenta de que el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo merece la pena. Tenemos muchísima suerte, todos los cocineros españoles, evidentemente, de cocinar en nuestro país. Y creo que es muy bonito el que se vea el trabajo de todo reflejado aquí. Calma Aladio es un sello que nace con esa filosofía de darle visibilidad a los agricultores. Y Molino Roca, a través del labrador, nace de la inspiración de los chefs y de los hombres del campo. Toma al relevo otra campaña que creo que es muy importante, porque pone en valor que todos los productos tienen detrás grandes personas, grandes mujeres, grandes hombres, grandes productores. Y ahí queremos poner también en valor nuestras tradiciones y la innovación. El diálogo entre generaciones. El tema sobre el cual queremos centrar en esta campaña Poner el Foco son, evidentemente, los jóvenes. Es el relevo generacional. Una sociedad no está viva si no es capaz de dar el testigo a los más jóvenes. Siendo el país más rico del mundo, no tenemos que proclamarlo, tenemos que demostrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.